Peti, lamentablemente estoy sin trabajo y dada esa situación, hoy te vi en Canal 4 en la mañana. Muy bueno, ahora el firme con el programa como desde 2006 y mandando currículums por correo electrónico. Ayudame a conseguir trabajo, por favor, deseame suerte. Bueno, suerte para vos y para todos los que consiguen laburo o tratan de conseguir trabajo. Dijo, está muy bien. Atención. Estaba viendo que está muy bien redactado el mensaje. Peti, lamentablemente estoy sin trabajo y dada esa situación, hoy te vi en Canal 4 en la mañana. Muy bueno, ahora el firme con el programa, el currículum por correo electrónico. Llama. Y pone en mayúsculas, ayudame a conseguir trabajo, por favor, deseame suerte. Bueno, más que suerte, vamos a ver si sale. Males pensamientos tiene mucho gusto en presentar la oportunidad de tu vida. ¿Qué, qué, 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 qué. Mientras otros la dejan pasar. Puta, sí me pasó. ¿Estás preparado para enfrentarte a la oportunidad de tu vida? Vamos con la oportunidad. A ver, momento, esto no lo hacemos ni seguido, ni dos por tres, ni todos los meses. Seamos honestos, no podemos darle laburo a todo el mundo, ni conseguirle laburo a todo el mundo. Pero leí el mensaje y me dio la sensación que quizás podemos escucharle la voz y saber qué quiere. ¡Ahí vamos! A ver. A ver. Epa. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no estás escuchando el programa? Ah, perdón, Peti, perdón, 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 perdón. Ahora sí no estoy escuchando. Porque contabas en el mensaje que estás sin laburo. ¿Dónde estás? Sí, estoy sin laburo, Peti, estoy sin laburo. Desde diciembre estoy sin laburo. ¿Desde diciembre de 2022? Sí, te explico. Estaba trabajando, bueno, como taxista. Ajá. Y, bueno, eh... ¿Qué pasó, chocaste? No, no, mirá, creo que cumplí una etapa como taxista. O sea, ya la estuve más de casi dos años, para que entiendan. ¿Cómo es tu nombre? Bueno... Arranquemos por el principio. ¿Cómo es tu nombre? Es Alex, Peti. Alex, bien. Alex, ¿qué edad tenés? 38, Peti. ¿Y por qué decís que cumpliste un ciclo como taxista, con dos años nada más? No, porque te explico. O sea, lo hice por necesidad y no por gusto, el tema de ser taxista. Ajá. O sea, que los horarios son complicados. O sea, trabajás al revés de cómo va la mayoría de la gente, digamos. Sentás a las 3 de la tarde, salís a las 3 de la mañana. ¿A qué te dedicaste en tu vida, Alex? ¿Estudiaste algo? Por lo general, no. O sea, como profesión, no. Por lo general siempre fui chofer. Ajá. O sea, si bien tuve otras tareas, digamos, siempre fui chofer. Trabajé mucho por la cuenta. Y bueno, después cuando no fue tan bien todo, bueno, tuve que salir a ser empleado, digamos. Alex, ¿qué edad tenés? 38. Sí. ¿Vivís solo? Sí, vivo con mi mascota nada más, por ahora. ¿Quién es tu mascota? No, no, un perro, un perro, un perro. ¿Un perro? Sí, sí. ¿Cómo se llama el perro? Matute se llama el perro. Matute. Ah. Sí. Como Don Gato, ¿no? No había un matute en Don Gato, la pandilla de Don Gato. Sí. Sí. Alex. Mujeres. ¿Estás separado? ¿Vivís solo? ¿O no te engancha? ¿Estás finalizando una relación complicada? ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijos? No, no. Ajá. No tengo. Estás, pará un momento. Estás terminando una relación complicada, pero... Y no preciso una mano. ¿Y quién la complicó? ¿Ella o...? Eh... La relación es a dos, Petty. Siempre se complica a dos. Si funciona, funciona a dos. ¿Qué pasó? ¿Estás en Montevideo, Alex? Sí, estoy en Montevideo, en la zona de Piedras Blanca. Ajá, bien. Perfecto. ¿Y estás entregando currículums? Muchísimos. Muchísimos. Hoy, bueno, por correo electrónico mandé, no sé, pero como 20, quizás. Entre... de todo, porque no solamente busco en algo puntual, sino en lo que pueda dar. O sea, me he anotado hasta el peón de carga y descarga, porque antes de estar sin trabajo, todo me sirve, ¿me explico? Sí. Me he anotado en barracas, me he anotado en... bueno... en empresas, repito, para carga y descarga. ¿A qué edad empezaste a trabajar, Alex? A los 17. Cuando... porque lo que tengo inteligente no lo tuve como... no tuve la cabeza para aprovechar esa inteligencia. Soy una persona que... que le iba bien en los estudios, pero no quería hacerlo. Ajá. Y bueno, a los 16 decidí dejar de... de estudiar y... y después, bueno, a los 17 empecé a trabajar. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Me acuerdo que fue en el gremio de las ópticas, en el gremio del rubro óptico. Ajá. Con un familiar que, bueno, que tiene su óptica, pero antes hacía otro tipo de tareas en el rubro óptico, antes de ser... bueno, antes de tener su óptica. Sí. Y bueno, empecé ahí tipo... vendedor tipo zafral de ópticas, viste, tipo... así en pleno... en temporada vendía lentes de sol para las ópticas. Y bueno, después estuve en el rubro óptico también cuatro años, como cadete y trabajando en laboratorios ópticos y demás. Bien, y hoy tenés 38 años. Exacto. Y si bien trabajaste muchos años como chofer... Sí, trabajo... hoy busco de lo que sea, digamos. Podrías trabajar como chofer en una empresa cualquiera, si necesitan un chofer. Podrías trabajar... Sí, claro. El tema es que mi libreta no me acredita manejar camiones, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hoy me ofrecieron un trabajo, un conocido me ofrecieron, sino que me dijo que en un lugar están tomando como chofer de camiones. Y claro, mi libreta, mi categoría de libreta no me acredita manejar camiones. Era la idea sacarla, pero bueno, por falta de plata no se pudo. Es la idea, así, sacar la dieta de camiones para tener, por lo menos, otra posibilidad. Alex, y estás entregando currículums a determinadas empresas, pero si hay alguien, si hay alguien escuchando... Atención. Si está el dueño de una empresa escuchando que necesita un chofer o necesita lo que sea... Sí, sí, claro, para lo que sea. Para trabajar en un depósito, por ejemplo. Exacto. O para trabajar en diferentes situaciones, incluso como repartidor. Sí, sí, sí. Ajá. Estoy disponible y tengo ganas de trabajar, que creo que es lo más importante. Sí, claro. Claro. Hay que tener ganas más allá de la necesidad que uno siente. Porque necesidad creo que, bueno, que es parte. O sea, no estar trabajando te lleva a tener muchas necesidades. Pero yo tengo ganas de hacerlo, porque me hace bien trabajar y creo que está bueno hacerlo. Tener la clase ocupada, tener plata que tengo todos los meses, que hoy por hoy yo no la tengo. La verdad es que no la tengo. Muy bien. Alex, no tenés hijos, vivís solo con tu perro. Ajá. Y desde diciembre... Fines de diciembre, sí. Fines de diciembre, qué linda manera de arrancar el año, ¿no? El 2003. Fines de diciembre, ¿no? Wow. Viste que a veces las empresas son frías, ¿no? Y viene el 31 de diciembre y te dice, a partir de hoy, este es su último día. Y dice, pero se termina el año. Y como... Y bueno, sí. Pasa eso, ¿no? Claro. Sí. Hoy te reí, pero en ese momento me imagino... Sí, no, no. Y aparte me río, pero no, no. O sea, no está bueno la situación de estar sin trabajo, ¿me entendés, Petit? Y porque más allá de yo no tener una profesión, o sea, una profesión, me refiero a un diploma de algo, sí tuve muchos, o sea, estuve en trabajo, sí tengo mi currículum con las referencias, y repito, mirá que no solamente fui chofer, trabajé como encargado de stock en una empresa de alimentos, bueno, estuve tres años y medio en una empresa contratada que se daba servicios para un ente público. Y tengo referencias de todo eso, y tengo todo dentro del currículum. Y que a mí me guste el tema de manejar y que lo haya hecho como mucho tiempo por la cuenta, digamos, no quiere decir que no haya tenido otros trabajos y que no tenga referencias. Y es durísimo cuando mandás, mirá que lo hablaba con un amigo el otro día, con mi mejor amigo, 36 currículum, me anoté la semana pasada, ¿entendés? Y que no te llamen ni para, no sé, para tener una entrevista, está mal. O sea, no está bueno. Claro, es así. Alex, vos tenés a tus padres. No, o sea, mi vieja sí la tengo, por suerte, gracias a Dios, pero está, bueno, ella tiene su casa, vive en la Costa de Oro, y mi papagano ya ha fallecido hace unos cuantos años. Escribiste hoy un mensaje. Porque necesitas trabajar, y nos llamó la atención que pusiste en mayúsculas, ayudame a conseguir trabajo, por favor. Es que sí, Betty, porque justo estaba mirando los currículums, y, o sea, estaba sonando el programa como siempre, o sea, yo te escucho desde el año 2006, y te explico, te empecé a escuchar cuando trabajaba como encargado de stock en esa distribuida, y desde ahí como que eso es un vicio para mí todos los días, ¿viste? Bueno, con mi última pareja, ella no te escucha. Sí, claro. También te empezó a escuchar por lo mismo, ¿viste? Y, o sea, porque yo... Y, bueno, fue así, o sea, como que siempre te escucho. Y justo estaba mirando los currículums, y yo tal, le iba a mandar un mensaje al Peti, y yo, no, no, nunca pensé que iba a salir al aire. Y si vos tenés una distribuidora, o tenés una empresa de remises, o de taxis también, o una empresa importante y estás escuchando y necesitás un chofer, Alex tiene... A cualquier empresa que precise algo para la tarea que fuera, Peti, ¿eh? Claro, no para chofer, necesitas laburar. Laburar, que es lo más... Hoy laburar, después, bueno, el cargo se va viendo y me lo gano. Estoy con las condiciones suficientes para ganarme el cargo que sea y la confianza de quien sea, eso. Ahora, yo quiero destacar algo. Bueno, no es muy común encontrar en este país alguien que quiera o que grite necesito laburar y quiero trabajar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, capaz que no es muy... O sea, bueno, quizás no sea muy común, pero bueno. Repito, como las cuentas me llegan a mí solo, no tengo a nadie que, más allá de que algún amigo me haga una mano, porque, por suerte, los tengo, o gente que me pueda dar una mano, pero tampoco me gusta depender de nadie, ¿me explico? Y las carencias o las dificultades económicas las sufro yo mes a mes. Y no está bueno. Por eso quizás esta vez me encontraste alguien que grite, quiero trabajar. Bien. Al 101.9, a partir de este momento, al 101.9, mensajes de texto para ver si Alex empieza a laburar y al 2, 4, 10, 101.9, las tres líneas de comunicación telefónica. 2, 4, 10, 101.9, si vos tenés un laburo para Alex. Algo que no hacemos siempre, pero nos dio ganas al leer el mensaje de poder ayudar o de poder encontrar el laburo que Alex necesita. Porque lo que necesita es trabajar, no necesita cualquier, un laburo específico. Te acomodás y te ganás el laburo que sea. Donde sea, donde sea. La oportunidad de tu vida Al 101.9, caen mensajes. Alex. Sí, estoy acá. Bueno, a ver. Atención. Tenemos varios, quiero decir algo. Bueno, eso está bueno. Sí, tenemos varios. Y yo sé que estas cosas hacen un efecto dominó, ¿no? Que todos necesitan trabajo, por supuesto. Sí, a ver, mucha la gente está buscando trabajo, Peti. Y ojalá todos tengamos la posibilidad de laburar. Y lo digo de corazón. Más allá de que acá yo pueda conseguir o no un laburo. Ojalá todos podamos laburar, porque está buenísimo tener la guita de uno, está buenísimo, pero también está buenísimo y es importante tener la cabeza ocupada. Que te escuchás es lo más. Alex, después de escucharte, nos queda claro una cosa. Atención. Así como escribiste el mensaje y nos pareció que lo redactaste muy bien, nos dimos cuenta al escucharte que también te expresas muy bien. Y eso también es importante para conseguir un laburo. Bueno, muchísimas gracias. En este momento, Alex, podés llegar a tener a tu nuevo jefe en la línea. Ojalá. Hola, hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Mi nombre es Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien. Bueno, Andrés, primero, gracias por comunicarte. Y segundo, ¿por qué estás al aire en este momento? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Alex? En realidad, justamente, hace tiempo que no estoy escuchando el programa y capaz que fue una señal. Yo tengo una distribución del producto de consumo vacío y, bueno, el año pasado tuve problemas con mi empleado. Este año estamos resolviendo el tema de la logística y, bueno, precisamente con mi socio estamos hablando de poner a una persona para hacer entregas y la distribución de la empresa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Y? Ahora, me gustó eso que decís. No me gustó que dijiste que hace tiempo no escuchaste el programa, pero está bien. Pero me gustó que dijiste, bueno, lo puse hoy y capaz que fue una señal. Sí. Yo también. A veces creo que ese tipo de señal. Yo también. Estoy absolutamente convencido que las cosas me erizo. Es una cosa de locos. Andrés, obviamente a Alex no lo conocemos, pero el olfato también es importante, como esas señales del destino de las cuales hablamos. me llamó la atención que estaba muy bien redactado y que pedía en mayúsculas suerte para conseguir un laburo. Y luego, al escucharlo, nos dimos cuenta que el tipo quiere trabajar y quiere progresar y necesita trabajar. Y está abierto a ganarse el lugar y el trabajo de lo que sea. Alex, estás en la línea con Andrés. Por favor, adelante. Alex, saludalo. Andrés, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Alex? Sí, un gusto. Lo mismo digo. Muchas gracias por comunicarte. Muchas gracias por esta oportunidad. Si se quiere. Ya para mí es una oportunidad de estar hablando con vos y, bueno, muchísimas gracias hay que hablar a Peti y a la producción, ¿no? Estuve a punto de no llamar y, bueno, por cosas del destino, bueno, capaz que fue una señal. Como dice Peti, disculpa que hace pila de no te escucho, Peti, pero, bueno, el laburo me ha llevado a no escucharlo tanto. Pero, bueno, siempre tiene su espacio. Si esto sale bien, valió la pena porque quizás si hubieras escuchado todos los días el programa no hubiera llamado. Exactamente. Hay que creer en todo. Andrés, ¿cuál es el trabajo específico que le estás ofreciendo posiblemente a Alex? En realidad es una distribución de productos de consumo vacío. Nosotros trabajamos en distintas zonas de Montevideo y lo que tiene que hacer es que, bueno, va con un pedido al cliente, le entrega al cliente. También tiene la opción de cobrar, en el caso que tenga que cobrar. Y tiene un horario fijo el lunes a viernes y, bueno, después a mí me gustaría hacerle una prueba a Alex como para que él vea el trabajo y yo vea la respuesta que tiene él. cuando sea necesario o las pruebas que sea. Andrés, yo creo que eso por la prueba no es problema y repito, desde Isagra he sido la oportunidad. Bien, buenísimo. Si querés, bueno, quedamos en línea. Peti, yo le paso mis datos. Atención. Quedamos comunicados y, bueno, empieza mañana. Impecable, Andrés. Muchísimas gracias. Obvio que sí. Alex. Atención. Peti. Es la oportunidad de tu vida, Alex, ¿eh? Mirá, Peti, no sé si de qué manera agradecerte. La verdad que de qué manera hasta la tarde porque, como te digo, para mí es importante trabajar. Lo estoy buscando hace meses. No está fácil la situación. Sé que somos muchos los que buscamos trabajo pero, bueno, tener esta oportunidad me queda solo decirte gracias y, bueno, ojalá que sí, que todo se haga como quiero, como estoy seguro que puedo rendir en ese lugar como en muchos pero, bueno, voy a dar lo mejor a mí. Eso es lo único que puedo ayudar. Alex, ¿vos querías suerte? Más que esto, imposible. ¿Se quedan en la línea charlando? ¿Se pasan? ¿Lo sacamos del aire, por favor? ¿Se quedan en la línea? Hola. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Alex. Momento. Nos vamos a ir a la pausa. Pero hay algo que quiero decir porque lo dije varios son los mensajes que han caído. Como han caído también algún ofrecimiento más vamos a ver qué hacemos. Mañana, no hoy. Mañana. es la mejor audiencia del mundo. Es malos pensamientos. Te llamo ahora en 20 metros media hora y ya combinamos para mañana. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Un recado, le damos arriba. Chau, chau. ¿La oportunidad de tu vida? La oportunidad de tu vida en malos pensamientos junto a la mejor audiencia del mundo. Pausa. 101.9